Todo comenzó con un sueño que hoy hacemos realidad Ven conmigo en busca del cielo, estrellas te guiarán Vamos a cantar y vamos a bailar Vamos a leer y vamos a soñar Hola, ¿qué tal mis amigos? Juntos una semana más a través de la señal del Canal Educativo para conversar sobre las metas y aspiraciones de las juventudes en Cuba. Hoy me acompaña una versátil actriz, se trata de Arianna Álvarez, quien llega para contarme sus sueños y aspiraciones. Pero como siempre, comenzamos con buena música. De tu andar, quiero solo la nostalgia De tu luz, que no se apague, no Para salvar a tu ángel de la guarda De su vuelo y de nosotros mismos Con tu amor Me teco una bufanda Y tus alas Que van batiendo el viento Y hay un ángel hambriento De caricias y algodón Y ven, mira a tu alrededor Llena con tu luz Este tormento Y ven, mira a tu alrededor Señor, bate con tus alas Este viento Y quedará riguendo sin explicación La verdad que ya no existe solución Para este momento No se apague, no se apague, no se apague Quiero la sal de tus plumas, el olor a incienso, que dejaste en esta habitación, donde llenas todo con tu sol. Y ven, mira a tu alrededor, llena con tu luz este tormento. Y ven, mira a tu alrededor, bate con tus alas este viento, y quedará riguendo sin explicación. La verdad que ya no existe solución para este momento, no. De tu andar, quiero solo la nostalgia. Vamos a reír, vamos a soñar, vamos a gritar, vamos a volar. Pues sí, llegó el momento de recibir a Arianna Álvarez, como había anunciado en el inicio de nuestro programa. Arianna, un gusto compartir contigo después de haber tenido la experiencia de trabajar en Conexión Cuba. Qué bien. Bueno, Arianna, vamos a hacer un repaso por tus sueños, por tus aspiraciones. Yo siempre digo que la concreción de algunos sueños es el comienzo o el nacimiento de otros, pero vamos a rebobinar, nos vamos en flashback. Sé que estuviste estudiando durante tres años en el Grupo de Teatro Olga Alonso con Humberto Rodríguez. ¿Cómo viviste esta experiencia además en un grupo de teatro que tiene categoría nacional avalado por el Ministerio de Cultura? Bueno, el Olga Alonso es una escuela, yo creo que para todos los actores que han pasado por ahí, y que son muchos, muchos actores de prestigio en el país. Yo siempre digo que es una escuela en todo el sentido de la palabra, no solo en actuación. Porque su profesor, Humberto Rodríguez, que yo siempre digo que es uno de los mejores profesores que he tenido en toda mi vida, no solo te enseña sobre teatro, te enseña sobre disciplina, valores éticos, te enseña sobre constancia, esfuerzo, estudio, o sea, una serie de cuestiones que luego te sirven para tu vida profesional. Entonces, para mí, el Olga Alonso, además de ser una familia, porque realmente todos después quedamos como familia, es una escuela en todo el sentido de la palabra. En el Olga Alonso, bueno, pues hice algunas obras de teatro clásico cubano, principalmente el cubano, aunque también utilizan, se dan mucho en clases, teatro clásico español, ruso, y tengo muy buenos recuerdos, y yo creo que todo lo que, o la mayor cantidad de conocimientos que tengo de teatro, se los debo al Olga Alonso y por supuesto al profesor Humberto Rodríguez. Realmente sé de esa disciplina y de esa constancia y de esa escuela que te acogió con Humberto Rodríguez, porque Arianna Álvarez es siempre la primera en llegar, siempre la primera en estudiar ese libreto. Arianna, dos grandes figuras de la actuación de nuestro país, estoy hablando de Verónica Lin y también de Aramis Delgado, han coincidido en afirmar que eres una actriz muy orgánica, natural, desenfadada. Sin embargo, sé que además de la actuación, que es una de tus grandes pasiones, tienes otras. ¿Cuáles son esas otras pasiones de Arianna Álvarez? Tú sabes que hay gente que me pregunta, si no hubiera sido actriz, ¿qué hubiese sido? Y casi todo el mundo responde, no, 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 actriz. Y yo digo, ay no, hubiese sido un montón de cosas además. En esas cuestiones de publicidad me gusta ahondar, meter la cuchareta y a veces dar ideas y crear. Y en ese meter la cuchareta te ha portado también como actriz a la hora de encarnar un personaje. Sí, sí, sí. Yo digo, porque eso fue lo que me enseñó Humberto Rodríguez, que la vida es la escuela del teatro y de la actuación. Una de las primeras técnicas de actuación, bueno, una no, la primera, es la observación. Y yo estoy todo el tiempo de mi vida observando a todo el mundo, todos los hechos, todas las circunstancias, incluso las cosas. Porque eso sirve cada momento de tu vida para no solo el personaje que puedes estar haciendo ahora, sino uno futuro que tú no sabes ni siquiera cuál será. Entonces eso, bueno, pues lo guardas en la memoria y luego lo sacas para usarlo, para utilizarlo. Y yo creo que estoy todo el tiempo viendo y aprendiendo de todo el mundo y de todas las cosas. Por tanto, me parece justo que decir que el mundo, lo que nos rodea es una escuela y que en Cuba, lo digo todo el tiempo, en Cuba hay una cantidad impresionante de buenos actores que no saben que son actores. En la calle, en la guagua, en la cola, en la esquina, en el edificio. Pero yo estoy todo el tiempo mirando a mucha gente que yo digo, ella es mejor actriz que yo y no lo sabe, o sea, no se da cuenta, pero lo es. O sea, que yo creo que Cuba, por la idiosincrasia y las características y la personalidad del cubano, me parece que es una fuente inagotable, literalmente, de actores. Así de divertida está siendo esta tarde en Juventudes por un Sueño, conversando con Arianna Álvarez. Mis amigos, vamos a disfrutar, te invito, Arianna, de otro de nuestros segmentos aquí en Juventudes por un Sueño y al regresar comentar sobre, yo creo, lo que te ha ocupado el mayor tiempo de tu carrera, que es la televisión. Ah, sí. Allá vamos, seguimos en Juventudes por un Sueño. Atención Juventudes, hoy les tenemos un notición. Ya comenzaron en Cuba los talleres del proyecto Juntarte, la cadena creativa que hace la escena inclusiva en la casa del joven creador La Madriguera en La Habana durante octubre y noviembre de 2021. Estos talleres formativos de creación corren con la dirección artístico-pedagógica del maestro Andrés Morte, representante docente de la Fundación Fábrica Europa, y la maestra Cristina Rizzo, prestigiosos directores artísticos de España e Italia. Hola, mis queridos amigos, y ya nos visita aquí en el SEC de Persiguiendo Metas, el director del grupo Café Cubano. Bienvenido a Persiguiendo Metas. Serpa de la Hoz. Son jóvenes y hacen música tradicional cubana, trova, ¿de qué va? Nada, Tony, gracias por la invitación. Vamos un poco por el camino de la música tradicional, la fusión, por ahí más o menos vamos. Rescatando sonidos de antes y funcionando los de ahora. Exactamente. Es muy común y es muy funcional en el mercado musical. Eres cantautor, Serpa, eres cantautor. ¿Sobre qué van tus composiciones? ¿Le cantas al amor, al desamor? Le canto al amor, al desamor, a la vida, al perro que pasó. Vienes caminando por la calle y te subió una idea a la casa. Exactamente, un coro y por ahí se va la cosa. ¿Cómo ustedes hacen los temas? ¿Hacen el disco entero o lo sacan por separado? No, lo sacamos por separado. Sabes que es un poco difícil ahora con la COVID y esas cosas, lo estamos sacando por separado. Hace mucho tiempo que me gusta hacer este tipo de preguntas. Si tú tienes a una persona frente a ti, a ti ya que esta cámara es alguien que algún momento determinado te dijo a ti que no, que no podías lograrlo. Y ya tienes el grupo, ya estás preparando un videoclip. ¿Qué tú le dirías a esa persona? Nada, le diría que aquí todo lo que se propone se logra. Ya, solamente eso. Todo lo que se propone se logra, más nada que eso. Y aproveche y dile a todas esas juventudes, que como tú también están percibiendo sus petas, ¿cómo es el camino al recorrer? Según tú, según tus experiencias. Muchachos, nada, el camino es duro, el camino es escabroso, pero todo, 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 todo lo que ustedes se proponen lo van a lograr. Todo lo van a lograr. No se preocupen. Así que escuchen a Serpa, de la OZ, el director de Café Cubano, que todo lo que ustedes se propongan se va a lograr, con empeño y con sacrificio, ¿no es verdad? Así mismo. Entonces, en esta sesión, siempre a los invitados, me gusta sacar esa chispita de la música improvisada, de descarga. Ah, bueno. Tienes la guitarra y parqueada, por casualidad. Por casualidad, eso no está manificado en nada. Entonces, vamos a hacer una descarguita de un tema tradicional. Sí, claro, claro. Me dijiste ahorita que... ¿Qué has hecho? ¿Yo? ¿Uso vio delfín? Vamos a ver. En el tronco de un árbol, una niña, grabó su nombre henchida de placer. Y el árbol, conmovido allá en su seno, a la niña, una flor de cocaguer. Yo soy el árbol, conmovido y triste. Tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú, que has hecho de mi pobre flor. Vamos a reír, vamos a soñar. Mis amigos, estamos de vuelta a través de la señal del canal educativo, conversando hoy con esta carismática actriz que es Ariana Álvarez. Arianna, quedamos en conversar acerca de la televisión, lo que ha ocupado la mayor parte de tu carrera como actriz, también como presentadora. Háblame un poco acerca de ese primer personaje y que todos recordamos muchísimo, que es Jesúsa en Destino Prohibido. Una telenovela que tuvimos la oportunidad de disfrutar en la retransmisión hace muy poco. Hace muy poco, sí, por pandemia. Teníamos que estar entretenidos y además recordar. Jesúsa es el primer personaje sí que recibí en televisión, por tanto le tengo un amor entrañable. Es mi personaje preferido porque requirió de mí esfuerzo. Primero porque cuando recibí los guiones, que los leí todos, yo recuerdo que mi papá los leyó primero que yo. Y me dice, ¿tienes un extra? Y entonces yo le dije, bueno, pues yo intentaré que no sea extra y le pondré todo el amor del mundo, porque es mi primer personaje, ¿no? Y lo que, la característica de Jesúsa es que ella tenía que demostrar todo lo que sentía sin hablar, porque una de las cuestiones personales del personaje era que era una persona tímida, de poco hablar, no miraba todo el tiempo a la gente y era elocuente. Entonces yo recuerdo que me decía, tengo un gran reto porque yo quiero llegar a la gente, que la gente sienta lo que yo siento, pero no puedo hablar. Y entonces para, yo creo que para un actor eso es complicado. Tienes poco que expresar si no hablas. Y yo creo que fue un gran reto y me parece que fue logrado porque la gente lo recibió de muy buena manera, la gente se identificaba mucho con ella. Y es un personaje que yo quiero, yo creo que es como muy completo para mí. Hay mucha gente que me dice que también es el personaje de ellos preferido. Un personaje que el libreto parecía simple, que parecía de un extra dentro de la telenovela. Lograste realzarlo y calar en el corazón de cubanas y cubanos, porque creo que todavía muchísimas personas te recuerdan con ese simpático personaje. Vamos a seguir conversando en Juventudes por un Sueño, será tras nuestro próximo segmento. Sigan con nosotros a través del canal educativo. Hoy hablaremos de un tema un tanto escabroso, pero necesario de tratar. ¿Sabes qué es violencia de género? ¿Qué encierra y cuál es el ciclo de la violencia dentro de la pareja? El concepto ha sido dado por diferentes autores, pero uno de los que más abarca la define como todo acto, acción u omisión, basado en una relación desigual de poder de un género superior a otro. Imagine casi siempre lo masculino sobre lo femenino o sobre todo aquello masculino que no cumple el carácter hegemónico y el carácter históricamente condicionado y que trae un daño físico, psicológico, sexual o de cualquier otra índole. Si bien antes el fenómeno era visto solo como dentro de la pareja o propio de lo personal, hoy se ha vuelto parte de la agenda pública de diferentes naciones a partir de los efectos que trae en el desarrollo de los derechos y en el desarrollo de la sociedad y de cada uno de esos miembros. Existen diferentes formas de clasificarlo. Algunos autores lo hacen atendiendo el lugar donde se da, dentro de la familia, en el contexto laboral o en el contexto social. Por otra parte, otros autores los definen de acuerdo al tipo de daño que causa. Por eso hablan de violencia física, ya que el daño se ve en el cuerpo a partir de los golpes, los empujones y en esa evidencia de moretones, de arañazos o incluso también de alguna otra manifestación física. También la violencia psicológica, subyacente en el resto de las violencias y que daña lo moral, lo afectivo, lo ético, relacionado con el mundo espiritual de la persona a partir del acto del violentador. Por otro lado está la violencia sexual, asociada principalmente al ejercicio del poder sobre una persona y para satisfacer las necesidades sexuales. O la violencia económica, que se refiere al sistema de normas que establece el violentador sobre su víctima a partir de ser él el que posee la economía, es decir, el desarrollo económico y somete a su voluntad al resto de las personas. Existen otras categorías que pudiésemos ir investigando y averiguando con ellas en el estudio independiente. Por supuesto que dentro de la pareja también se dan estas manifestaciones de violencia que atraviesan un ciclo de tres etapas fundamentales. La primera de estas etapas, la acumulación de tensión. Cuando el violentador comienza a asumir algunas cuestiones como que me están chantajeando, como que están probando fuerza y comienza a acumular con aquello de hoy llegó tarde, que estará pasando. Otro de los ciclos está descrito como la explosión. Cuando el violentador arremete en gritos, en golpes, incluso en ignorancia contra el violentado, o sea, contra la otra parte de la pareja. Y a partir de aquí hay un proceso de explosión, como lo describe esta etapa. Y la tercera es la luna de miel. Cuando el violentador, arrepentido de lo que hizo, propone, por favor, no lo voy a hacer más, perdóname. Y vienen, por supuesto, regalos de chocolates. Este ciclo se da cada vez de manera más fuerte y el daño es cada vez mayor. Por hoy creo que ya hemos hablado un buen tema. Te invito a seguir investigando y recuerda que seguiremos aprendiendo sexualidad. Nos vemos. Mis amigos, tarde y alegre, súper divertida y en este ambiente tan natural y natural como la vida misma es Arianna Álvarez, que me acompaña en esta tarde. Arianna, el cine también es una de tus pasiones. Cuéntame acerca de la experiencia de trabajo en este medio. Bueno, he hecho pocos cines. Hice tres películas, he hecho tres películas en mi vida y las tres han sido coproducciones. Tenemos un problema, casi siempre los actores en Cuba, y es que cuando te encuentras en una coproducción, con frecuencia esa película se estrena y se pone en los cines del país que está coproduciendo con Cuba. En el circuito de exhibición de Sacadena. Exacto. Y entonces los actores no vemos la película. Y eso me ha pasado ya con dos películas. Una con coproducción suiza y la otra alemana. De todas maneras hice una película cubana porque yo era mis amigas. Ahí tenía un personaje corto, era la hija de Luisa María Jiménez. De hecho, en ese preciso momento la directora me dio a escoger dos personajes. Podía ser Luisa María Jiménez niña, jovencita, adolescente, o la hija de Luisa María Jiménez. La niña tenía mucho más participación en toda la película. Y la hija de Luisa María Jiménez no. Pero yo preferí ser hija de Luisa María Jiménez porque uno aprende mucho con esa mujer. Y de veras, sí, aprendí mucho haciendo la película. Has pasado por casi todos los medios. Me estás hablando del cine, o sea, del séptimo arte, de la televisión, pero también de la radio. Sí, sí. Cuéntame de la radio. Sé que has estado en Metropolitana y también en Radio Taíno, la FM de Cuba. Sí, mis inicios fueron en Radio Metropolitana cuando era un adolescente. Pero ya hago Radio Taíno desde el año 2000. O sea, llevo ya 20 o 21 años, aunque yo empecé como con 12 años por ahí, más o menos. He hecho un montón de programas en radio. Ahora mismo la radio no la dejo nunca, no la he dejado nunca de hacer. Yo creo que la radio es una escuela también. Y uno no se percata hasta que no se ve en determinada situación y coges elementos de la radio para el tema. Ahora mismo estoy haciendo, por ejemplo, dos programas, no, dos, no, cuatro. Cuatro programas en Radio Taíno. Yo aprendo mucho en la radio porque todo el tiempo estás lidiando con información. Tú también haces radio. Sí, cómo no. O sea, te das cuenta que todo el tiempo estás lidiando con información. Aprendes mucho de esa información. Y he aprendido mucho acerca de música, de músicos. Incluso he pulido mi gusto musical. Y de alguna manera me ayuda en las presentaciones, por ejemplo, en eventos o en televisión. O a la hora de comunicarme, de expresarme con la gente. En la radio me siento como en casa porque cuando uno está en una cabina de radio está solas y uno imagina a la gente del lado de allá, pero realmente no tienes la misma cantidad de personas que ahora mismo están aquí. Entonces, la radio es como eso, sentirme en casa y sentirme a gusto y ser más yo. Conversar y estar más a gusto con la gente. La retroalimentación es de alguna manera agradable porque me encuentro mucha gente en la calle que aún escucha radio y que gusta mucho de los programas musicales. Tengo, creo que dos programas de jazz y otros dos programas que tienen que ver con música en general. Ariana, ¿qué consejo le darías a esos jóvenes que ahora mismo están presidiendo sus metas, sus sueños, pero necesitan ese impulso necesario a partir de tu experiencia y de la concreción de tus propios sueños? Bueno, la cosa que debo decirle a todas las personas jóvenes, los que vayan a ser actores o los que vayan a hacer cualquier cosa en la vida, es que no desistan nunca. Incluso cuando las circunstancias no sean las ideales. Incluso cuando la gente, a mí me dijeron muchas veces no. Cuando la gente te diga que tú no puedes o que tú no eres capaz, es importante que tú sepas que la única persona imprescindible para lograr tu objetivo eres tú. No hay familiar, ni amigo, ni directores o personas que están por encima de ti que puedan frenar eso. Yo creo que si tú te propones algo y además trabajas en ello, no es sentarte a, ay yo quisiera, yo sueño con y déjame ver y entonces estoy aquí en casa esperando. No, o sea, tienes que trabajar por ello, tienes que luchar por ello. Y no importa si te caes mil veces, si tú estás seguro de lo que quieres, no hay nada en este mundo que impida ser lo que tú quieres. Entonces, yo creo que mi consejo es seguir luchando por tus sueños hasta lograrlo, cueste lo que cueste. Ese es un mensaje desde el corazón de Arianna Álvarez, te deseo muchísimos éxitos. Y gracias a ti también. Que encuentres ese personaje anhelado y me has hecho pasar una tarde agradable, súper divertida. Ustedes también, ustedes también. Gracias Arianna. Así nos estamos despidiendo en Juventudes por un sueño. Muchas gracias a ti y a ti por el tiempo. Flor de las grietas de barro, camino sobre la escarcha de un invierno helado. Flor de la ventisca nieve, se congela mi bolero hibernando un arraso. Pequeña flor, copos de nieve, deje a mi alma compartir el insomnio de una hoguera. Viento del sur, jardines blancos, si se congela la razón, a quien culpar. Un bolero de invierno, que en tiempos de flor, escapa del jardín. Un espejismo escarchado, una flor le ha quedado a mi razón. Cómo acusar la ventisca, para que nos cubra con su manto feliz. Cómo cultivar la rosa, sin sentir el dolor, espinado por la carne. Pequeño manto de nieve, capa que cubre al pasar. Jugosos labios alientan, cual sangre una flor. Sus pétalos pasarán. Un bolero de invierno, que en tiempos de flor, escapa del jardín. Un espejismo escarchado, una razón le ha quedado a mi razón. Tu sueño llegará. Tu sueño llegará. Viento del sur, jardines blancos. courto, ya mapas.